Hola, buenas. Soy el Gran Maestro Alvaro Alonso y bienvenidos a este nuevo vídeo de la partida que he jugado hoy en la Ronda 5 de División de Honor Española. Acabo de acabar. Ha durado cuatro horas y pico, no mucho más, cuatro horas y algo. Y he jugado contra el Maestro Internacional, Fonseguiriente, de Aragón. Lleva de blancas y, bueno, como ayer jugué el ID de Rey, pues hoy he jugado KF3. Hoy ha sido mucho más cuestión de técnica, entonces en esta partida creo que podréis apreciar lo que es una técnica un poco de anaconda, como decía el famoso Ulf Andersson. Os recomiendo mucho sus partidas, porque básicamente tiene una pequeña ventaja, iba trabajando y trabajando y no dejaba ningún contrajuego al rebar. Empezaba con KF3, KF6, G3, E6, G2, D5 en roque. Entonces aquí el negro puede jugar de muchas maneras, puede jugar en plan catalán nada más tranquilo. Pero he jugado con C5, que es un poco más ambicioso. ¿Y qué es pues de C4? La idea de jugar C5 aquí tiene estas opciones con negras. Si bien puede jugar KF6 y, bueno, y otras poner a una Tarrash, que es un poco peor, en este orden. Porque, bueno, en general es un poco peor si no he sacado el caballo C3, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí también existen otras opciones, como jugar D4 y transponer a una Benoni, Indo Benoni con dos tiempos de menos. Porque ha jugado B3 y ha jugado D4, pero bueno, es bastante interesante. Y la que me ha jugado de por C4, en este momento creo que es bastante mala. Hay una ventaja, bueno, haré una apreciación teórica aquí, que el blanco puede jugar C4 en muchas maneras. Puede jugarlo aquí, puede jugarlo ahora, puede jugarlo ahora. Pero, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, comer es posible. Y después de D4, jaque, ahora caballo A3 no es tan fluida, porque puede hacer alfil por A3. Después de D4, jaque, alfil D7, dama por C5, es bastante conocido por ser sólido. El negro jugará caballo. C6, y bueno, muchas veces el blanco gana este alfil, pero bueno, el negro está súper sólido. Y que controla el centro, ¿sí? En cambio, cuando se retrasa tanto, ya el negro no debería poder comer. Porque ahora tengo caballo A3, y el negro no llega ni a ponerle el alfil para disputar el alfil catalán, que es un poco el tema importante, ni a ganar espacio en el centro. O sea, en general funciona así un poco la catalana. Si no, conseguir las dos cosas. Y yo tengo un plan muy fácil, de hecho, aquí ya estoy bastante mejor, considero. Los alfil D7, comemos. Aquí, y ahora pues desarrollar este alfil. Y va a ganar espacio en el centro. Entonces, B3. Mira, voy a jugar alfil D7, creo. Alfil B2. Enroque. Y aquí D4. Todo bastante normal. Quiero ganar espacio en el centro. Y además, este alfil aquí en medio molesta bastante. Y el negro soñaría con tener 3-4 tiempos y poner esta torre en D8, quitar la dama y este alfil en E8. A menos que los alfiles se vayan y no molesten por el medio. Pero aquí no lo tiene nada fácil. De hecho, aquí, por ejemplo, el peón porca y yo por. Idealmente lo que querría el negro es comer. Y jugar alfil C6. Pero en este caso, no sabía de qué comer. Las dos me parecen muy buenas. Pero, por ejemplo, pongamos de alfil. Alfil C6. Esta estructura de peones es terrible. Cuando tenemos todo en blanco, esta estructura es buenísima para el caballo. Y este peón aislado lo podremos trabajar muy fácilmente. Además, fijaros que el punto de apoyo que tiene en C5, implicará que este alfil es muy pasivo. Además, es muy importante el concepto de las islas de peones. Nosotros tenemos dos. Y además, como el peón está en E2, también, digamos, que genera menos huecos en casillas blancas. Y, en cambio, el negro tiene tres. Y podremos, básicamente, esto es una estructura muy conocida de la catalana que es bastante terrible. Entonces, bueno, ha intentado jugar torre C8 para darme un poco más opciones de no precisar. Y aquí tenía varias jugadas, pero me parecía muy directo comer alfil por y jugar callo D6. Entonces, tenemos este hueco, aprovechamos que este alfil es terrible e intentamos cambiar este alfil. Por ejemplo, si el negro juega defensivo, pues he pensado torre C1, B6. Y aquí, por ejemplo, nuevamente no paro de calcular hasta que no veo, o sea, hasta que veo que mi rival no tiene una jugada fácil. Por ejemplo, después de Calle D5, me parecía muy interesante porque cayó por alfil por y, bueno, digo, nuevamente estoy cambiando las piezas, las mejores piezas del negro y le sigue dejando este alfil un poco extraño. Y ahora amenazaba alguna descubierta. Esto era un poco lo que pensaba. Y además, bueno, tenía ciertos problemas en esta posición. Por ejemplo, aquí incluso Calle D5 era una idea interesante porque ahora de golpe me amenaza este alfil. Bueno, dar el, y dar el, no sé. Tenía varias opciones, pero aquí, por ejemplo, la más directa, que a menos de la partida de ayer aprendí a calcular directo, le cae por F7. Torre por, cae por, X alfil por, todo muy forzado. A por, y alfil E4, que me gustaba mucho, dama E4. Porque dejamos, el rey está atado a la defensa del alfil y amenazamos el peón de H7. Y obligaremos al negro a perder como un tiempo, ¿no? Jugar una jugada defensiva que no quiere y debilitarse eso en el rock. Entonces, ahora vendrá la torre y tenemos dos peones a cambio de, de las dos piezas, dos peones y torre a cambio de las dos piezas. Me parecía un contrajuego muy razonable. Por ejemplo, esto era alguna cosa que había calculado. Pero aquí mi rival optó por, alfil por D6 y dama por, dama E7. Entonces, este es uno de los momentos clave. Porque tengo una posición muy buena, pero es muy fácil de que nos igualen. Entonces, había que jugar con precisión. Por ejemplo, una de las ideas, primero es, bueno, ¿cambiamos damas o no? Entonces, yo valoraba dama F4, pero nuevamente el plan del negro era muy sencillo. Torre aquí y alfil aquí. Y ahora, por ejemplo, deshacer el enroque, habiendo cambiado damas, no es tan peligroso para él. No es tan malo para el negro. Y al final el negro tiene las torres en el centro. Entonces, bueno, aquí opté por cambiar damas. Y además, como el negro quiere jugar alfil aquí, pues jugamos K5. Esta es la jugada principal. No queremos dejar que el negro juegue a esto, ¿sí? Había otras jugadas, en vez de cambiar damas con torre D1. Pero bueno, esto me parecía muy razonable y es bastante lo mejor también. Aquí había una jugada muy concreta, que era elfil B5. Pero bueno, después elfil por B7... El problema es que el negro, siempre que intente jugar así, tengo una fila 3 que gana un tiempo. Y por ejemplo... Esta posición... No... No creo que tuviera nada... Bueno, no sé, había calculado alguna idea así. Fila 3 gana un tiempo. Torre 8. Y aquí... A malas pensaba que, bueno, no sé, me voy a quedar con más peones en el franco de dama. Y esto es un poco perjudicial para... Para el rival, porque tengo los dos alfiles y quiero crear desnivel. Bueno, puede ser que me vaya a comer el de... El de E2. Pero bueno, igualmente estos finales me parecieron un poco más cómodos. Pensaba algo así. Comer. Y ahora, por ejemplo, tenía jugadas muy interesantes. Porque esta torre estaba un poco mal. Y todas las piezas mal. O sea, fijaos, este alfil no está en un sitio muy estable. Este caballo también está a tiro de que... Bueno, coma. Y en algún momento amenace torre c8. Que podría ser ahora. Por ejemplo, una jugada como cae f3. Esta torre está sin jugadas. Amenazo cae d4. Pensaba algo así. Y digo, es que está muy descoordinado. Nuevamente, paro cuando mi rival no tiene una jugada evidente. Aquí, por ejemplo, cae f5. Quizás sería útil. Pero bueno, no sé. También se me ocurría que ahora alfil c5. Me voy a comer en a7. A4. B4. Voy a empezar a atacar. Y nuevamente esta torre está en tierra de nadie. Y es posible que la acabe capturándose. Entonces, nada más con los alfiles y los dos peones al flanco de dama. Pues me parecía muy bonito. Entonces, nada. Mi rival optó por la triste... No, por cae d5. C6. Me parecía un poco mejor. Y esta es una posición muy importante de técnica. Porque tengo dos alfiles. Pero bueno, no parece nada fácil tampoco. Aquí pensaba simplemente torre c1. Y después de algo como torre d8. Pues este final. Este final me parecía muy bueno. Es muy torpe la posición negra. Por ejemplo, torre por, torre por. Tempor, torre aquí. Y aquí estaba calculando bastante rato este final. Por ejemplo, torre d2. Torre por c6. Empezamos mate. Importante comer primero aquí. Porque si comemos primero f6. Permitimos que el rey tenga una escapatoria. Entonces, h6. Por ejemplo. Y aquí pensaba este final. Que yo creía que se debería ganar. Porque bueno. Después de torre por. Comeré aquí. Y bueno. Esto es un poco lento de avanzar. O sea, torre b2. Si tengo que hacer torre a4. V4 a3. Torre a5. V5 a4. Pero, bueno. Y el negro tiene un cierto contrajuego. Tirando el peón de e. Y buscando que mi rey esté un poco vulnerable. Entonces, alguna cosa como torre a4. E4. E5. B4. E4. Y aquí jaque. Y aquí rey aquí. Y aquí torre aquí. Era un poco lo que esperaba. ¿No? Porque aquí me alza e3. Y bueno. Y esta posición se vuelve un poco interesante. Entonces rey aquí. Y aquí por ejemplo podría hacer un par de jaques. Y aquí f5. Pero claro. En una de estas creo que también puedo jugar torre aquí. Y después empezar a comerme los peones. O sea, el negro tiene un equilibrio. Tiene que intentar algo muy dinámico. Pero a mí me parecía muy improbable. Además, en alguna de estas puedo sacrificar peones. Y ir con el rey de paseo. Y para allá. Y coronar. Porque son dos pasados. Entonces con la torre será suficiente para parar el de él. Entonces bueno. Este final era uno de los finales que bueno. Era muy simple. Además si el negro intenta jugar defensivo. Esta posición me parecía fantástica. Fijaos que dominación. O sea. Ahora hablamos de las islas de peones. El negro tiene cuatro islas de peones. Los dos. Entonces ahora simplemente llevar el rey hacia aquí. Para que la torre no entre. Y fijaos que podemos atacar los dos peones. Y por ejemplo el rey negro tendrá que quedarse aquí. O si no vamos mareando la torre. Y más adelante vamos a ir a más fondo con el rey. Y no sé. Este final me imagino que se debe perder. Otro plan interesante es simplemente ir con el rey a comerse este peón. Fijar el rey. Y luego con la torre crear el desnivel. No sé. Pero aquí me parecía muchísima libertad. Y además no tengo ni por qué comer en f6. Puedo incluso buscar alfil de cuatro. Y mi alfil. El alfil es muy bueno porque tengo peones en ambos flancos. Por lo tanto es la típica final fantástico. En este caso no debería dejar que el negro se consolidara. Un rollo que debe llegar al rey por aquí. Hiciera que hay D7, C5. Torre C7. Quizá la torre defendida. Esto quizá sería lo ideal. Pero aquí fijaos que tiene muchos problemas para defender todo. Además creo que quizá gano directo de alguna manera. Es que aquí A6. A6 sería la única. Pero por ejemplo ahora todavía es más. Fijaos que es una pequeña mejora. Que ahora le dejo todos los peones crujidos también. Aquí podría incluso jugar G4. Es una idea bastante chula. Para fijar toda la estructura. Y si tengo tiempo de jugar Torre C5. Es terrible. Es terrible esta posición. ¿Sí? Entonces. Bueno. Para que conozcáis un poco estas finales. Entonces mi rival optó por KD5. Que bueno. Es un poco mejor. Y aquí. Bueno. Comí en D7. No veía razón para no comer. Porque después de África B5. Mi caballo se queda un poco sin sentido. Y entonces comer. Y bueno. Tengo esta posición nuevamente. Con dos Áfiles. Y aquí tengo que vigilar mucho con finales de torres. Porque aquí por ejemplo. Algo como África B4. Por intentar comer el peón. Incluso este final. Que parece feo. Porque tiene el peón doblado. Este final. Me costaría creer que se gane. Porque estos peones doblados realmente. Son malos. Si puedo generar otra debilidad en otro flanco. Pero si no. Es que son buenísimos. O sea. Porque no me dejan avanzar los peones. En ningún futuro. ¿Sí? Y de hecho esta posición. Bueno. El negro quiere activarse las torres. Y comerse todos los peones del flanco de dama. Por ejemplo. Algo como E3. E3. Torre aquí. Torre de 7. Y jugar por ejemplo. Torre 2. Y a torre por. Torre aquí. No me puedo permitir el lujo. De dejarme comer en F2. Y aquí torre por. Y estos son tablas. Muy fácil. Fijaos que las torres negras. Dominan a la torre de F1. Y con la torre sola. Con mucho podré soñar. Por poner la torre aquí. Pero entonces. Pensad que el negro. Pues está amenazando este peón. Y además. Al que cambia una torre. Es imposible ganar este final. Por ejemplo. Por eso es útil. Saber los finales. O saber cuáles se ganan. Por no digamos cagarla. Intentando simplificar. Para una victoria. Entonces. Aquí cae por. Y aquí jugué. Aquí jugué. Torre C1. Simplemente evito la entrada. Y bueno. Nuevamente esos caballos son muy torpes. Este caballo no se puede mover. Porque está el peón de B7. Entonces. Bueno. Me dejo el juego caballo B6. Sí. Y aquí juega el F4. Que esta me parece muy buena. Fijaos que ahora puedo. Elegir que hace el caballo comer. Y ya puedo empezar a simplificar a finales bastante buenos. Aquí había estado calculando bastante. Porque aquí. Torre por. Torre por. Es lo que me juego. Y torce 8. Por ejemplo. Este final. Tengo ventaja. Pero. A la medida de lo posible. Prefería mantener una torre. Sí. Porque es más fácil. Con los caballos. Se pueden generar defensas más fácilmente. Este final. Pues bueno. Lo que debería hacer es. Ganar espacio en el centro. Bastante espacio. En todo el flanco de rey. Y luego también tirar los penes de aquí. Y aprovechar que nuestros alfiles. Pues impactan a los dos flancos. Sí. Es como una posición de muy poco a poco. Pero. Requiere. Muchísima más técnica. Y creo. Y aquí creo que. He jugado bien. Jugando torre de uno. Sí. Aquí el negro es que está muy torpe. Por ejemplo. Una jugada. Por ejemplo. Caballo de 7. Era la primera que pensaba. Porque el negro realmente quiere. Quiere jugar b6. Quiere desclavarse. Porque también. Fijaos que. Ambos caballos están clavados. Porque tienen un peón detrás. ¿No? Que me puedo comer con el alfil. Y aquí caballo de 7. Era muy interesante. Para intentar atrapar este. Este peón. Pero bueno. Este alfil. Quiero decir. Pero aquí por ejemplo. Alfil por d5. Torre por. Y aquí. Torre c7. Que parece que le estoy cazando al alfil. Alfil por b6. Por ejemplo. Y un tema muy importante. Que tenéis que fijaros siempre. Si el rey. Está en red de mate o no. Entonces. El negro. Pues bueno. Intentó. Jugó rey f8. Me parecía un poco la mejor. Y detalleva el rey. Se quita el mate. Y bueno. Entonces. Aquí. Hay que calcular capturas. Y por ejemplo. Alfil por. Es interesante. Después de caballo por. Alfil por a7. Porque tengo el jaque. En c5. Y. Bueno. Esta posición. Podría ser interesante. Pero bueno. Después de b6. Que parece que me está atrapando el caballo. Alfil. Puedo jugar e4. Y. No sé si nuevamente. El negro. El blanco. Tenía. El negro. Perdón. Tenía opción de entrar en finales. Que. No sé yo. Finales de torres. Que no lo tengo tan claro. Que. Que estén bien o mal. Entonces. Por ejemplo. Aquí se me ocurre. Que torre a7. Peon por. Torre por. Si de por e. Este final. Quizá. Tengo tiempo de jugar este final. No. Pero es que peon por. Y a peon por. Jugaría torre b2. ¿No? Y aquí. Justo amenazaría a este peón. Tendría posibilidades de hacer tablas. Aquí quizá. Te vería jugar un poco más fino. Dando jaque primero. Y comiendo. Para abrir la captura. Y entonces ahora. Torre b8. Como torre d6. Torre d6. Asegura que. Ganamos el peón. Creo. No creo. Es más cómodo. Torre b8. Sí. Y después de torre a6. B4. Y ganaremos un segundo peón. Y esta posibilidad está muy ganada. ¿No? Pero entonces. Todo este final. Hay que calcularlo bien. O sea. Al final. Los de torres. Entonces. Esta opción. También permitía. Este. Este otro final. Si como. Alfre por. Y torre por d5. Y aquí. Torre aquí. Esta posición. Me parecía muy interesante. Para jugar. Pero yo por ejemplo. A e3. Me dejó comer este. Pero juego torre b5. Y básicamente. Condeno. A esta torre. Al ostracismo. Sí. Pero. Bueno. Si tenía que entrar en este final. Pues vale. Me parecía interesante. Porque bueno. La torre esta se tiene que quedar aquí. El rey tiene que venir a ayudar. Para liberar la torre. Y de mientras. Pues puedo generar un desequilibrio. Por ejemplo. Jugar a g4. Que es muy importante. ¿Para qué? Porque el negro lo que quiere. Es tener una cadena de peones. Que esté defendida. Por una base. Que no tenga que. Depender de muchas bases. Entonces. Es ideal. Este tipo de setup. Que el negro tenga estos peones así. O el blanco en general. Porque fijaos que la cadena de peones. Solo. Se tiene que preocupar. De defender f7. Todo lo demás está defendido. Y todo lo demás se intercambia. Entonces. Una vez jugado a g4. Nos vamos a garantizar. Que. El negro va a tener. Como. O las dos cadenas. Digamos. Para defender. O en todo caso. La cadena que va a tener. El peón va a estar más alejado. Del flanco de dama. En este caso. El plan de g7. Y además. Este cadena. Pues es un poco más débil. Y menos. Y. Hay bastantes huecos. Y. Es factible que. Que pudiera ganar directamente. Pero eso. Estos finales. También. Un poco innecesarios. Aquí. Y aquí jugué a 4. Que me pareció una idea muy interesante. También. También es importante. Que torre c2. Como tiene el problema del mate. En la octava. Aquí a flip por b6. Y se gana directo. No puedes comer de caballo. Porque hay mate. Y después de peón pobre. Y 4. Y. Vamos mate. Ganamos una pieza entera. Entonces. Mi rival jugó rey f8. Yo jugué. A ver. Jugué a 4. Y aquí tenía preparada una pequeña trampita. Que torre c2 se va a dar las manos ahora. Porque ya no hay mate. Pero aquí al fila e4. Que esta era. Mi idea. O sea. Veis que es muy importante. En estas posiciones de técnica. Pues asfixiar. Poco a poco al rival. No dejarle opciones. Después de al fila e4. Yo creo que ya. Se quedó bastante mal. Porque torre por. La gracia es que amenazó la torre. Torre a2. Amenazó la torre. Fijaos que no puede ir aquí. Porque hay un jaque. Y si vuelve aquí. Rey f1. Y la torre está cazada. Si queréis parad un poco. Pero. No tiene ninguna casilla. Y fijaos lo torpes que son los caballos. Que no pueden apoyar. A su torre. Entonces. Esta posición era bastante clave. Como podéis comprender. Y aquí. Después de al fila e4. Ganó un tiempo muy importante. Que ya me puso la partida. Bastante de cara. Por aquí después de torre c6. A5. Y aquí ya. Calcule que ganaba un peón. Pues después de caigo c8. Negro tiene que defender este peón. Al fil por. Peón por. Y al fil e3. Que es una curiosa manera. Pero bueno. La idea es que el peón de d5. No se puede defender por torre d6. Debido a que al fil c5 gana. Y si cae e7. Pues me como el a7. Y básicamente peón de más. Y además. Tengo dos peones. Peón aislado. Entonces el negro. Lo mejor que podía hacer es b6. Que es lo que jugó. Después de torre por. Aquí estuvimos hablando. Que quizá era mejor rey e7. Porque como veremos en la partida. Tengo una secuencia fantástica. Que acabo asfixiando a mi rival. Aquí mi rival comió. Y aquí. Un tema muy relevante en esta posición. Es que. Si. Después de torre por a5. Si juego torre c5. Torre por a5. Este caballo queda totalmente asfixiado. Y ganó el final de peones. Si. Mi rey simplemente. Bueno. No hace falta ni que llegue a defender este. Si empiezo a tirar estos. Y genera un pasado. El negro no tiene tiempo de nada. Entonces. Este final era muy importante. Pero. Claro. Después de torre aquí. Cae c6. Cae e7. Y tengo el rey muy lejos. Entonces en los finales. Aquí no puedo decir en general. Hombre. Tengo a alfil. Tengo un peón de más. Hay peones en los dos flancos. Ya. Pero el subrey está rápidamente en el centro. Y a mí me falta bastante para jugar los peones. Entonces. Me parecía muy impreciso. Aquí encontré una secuencia forzada muy interesante. Primero torre h5. Creo que es una jugada clave. Porque ahora después de forzar h6. En todas las posiciones. Mi alfil se va a beneficiar. De que estos estén en negras. Y los podré atacar por detrás. Y ahora viene una secuencia forzada. Después de alfil c5. Jaque. Aquí me juego rey e8. Quizá rey g8. Que es un poco antiintuitiva. Era un poco más. Precisa creo. Porque. Simplemente el caballo va a salir por aquí. Y bueno. O sea. Tiene una posición. Que parecía estar un poco asfixiado. Pero bueno. No sé. Aquí por ejemplo. Creo que tenía esta jugada. Mi caballo b6 jaque. Y a rey aquí. Curiosamente alfil e3. Y es como. Y es un zuzbang. Que diríamos. Si os fijáis bien. Que. Cómo puede jugar el negro. Cómo se puede deshacer. Cómo se puede zafar. Un poco de. De esta posición. Solo puede volver con el caballo en c8. Sí. Porque lo demás no puede moverse. Este caballo no tiene más casillas. Pero bueno. Creo que esto era un poco mejor. Porque lo que vino en la partida. Después de rey aquí. Aquí vino jaque. Rey de 7. Creo. Sí. Rey de 7. Y aquí alfil efe 8. Y aquí. Ya. Tiene que avanzar los peones del franco de rey. Y ha empezado a generar otra debilidad. Que es muy importante. En los finales. Aquí jugó g5. Aquí la torre curiosamente defiende este peón. Y aquí. Jugué rey g2. Porque aquí me parecía muy importante activar el rey. O sea. Quizá puedo jugar de manera concreta h4. Y quizá gana más fácil. No lo sé. La idea de h4 es. Forzar este cambio. Y luego venir con la torre aquí. Pero el negro podría jugar f6. Primero. Bueno. No sé. Me parecía que rey g2. Digo. El rey lo tengo que llevar. En algún momento. Hice torre b6 para caer el peón. Hice b4. Para tenerlo defendido. Y aquí me juego f6. Y aquí. Torre h5. Y esta posición. Pues. Está bastante perdida creo. Porque. Por ejemplo. H5. Que parecería que defiende el peón. Puedo jugar h4. Y básicamente. Me voy a comer el peón de h5. No puedo evitarlo. O sea. Fijaos como las debilidades y la dominación es total. Sí. Y fijaos como el caballo. Todavía no puede ni salir. Sí. Entonces. Mi rival intentó rey e8. Para. Bueno. Aquí ya había que calcular bien. Que mi alfil salía. Importante. Porque. Ahora de momento parece que no. Pero. Estoy jugando f4. Creo que aquí. Después de caer el 6. Es importante jugar f4. Porque. Puedo jugar h4. Pero. Mi estructura se queda un poco peor. Y prefería mantener estos dos vivos. Para tener. Un buen apoyo. Para coronarlo más adelante. Y además como. Muy importante. Bueno. Tengo alfil que corona en casilla buena. No me tengo que preocupar tampoco por mantener. Digamos. Otros tipos de peones. ¿Sí? Entonces f4. Mi rival juego g4. En un intento. Bueno. De cazarme el alfil. Pero aquí f5. Muy importante. Y aquí incluso. Tengo bastantes trucos. Porque. Ya la posición negra es muy débil. Me comió el peón. Yo comí aquí. Y si aquí comía. Torre por. Creo que prácticamente gana. Porque es que no. No puede moverse. Mi rival. Además. Por ejemplo. Ya podía intentar calcular. Simplificaciones. Para ganar los finales. Porque si cambio. Por ejemplo. Si caigo por. Torre por. Gana automáticamente. Con este plan. Torre h4. Clavamos el peón. Rey mueve. Y luego jugamos h3. Y ganaría un tercer peón. Entonces movemos el rey. Para que el negro. No puede permitirse cambiar. Quizá podríamos ganar. Con esos dos peones. Pero dos peones. Separados por una columna. Cuesta bastante ganar. Así que no. Si no hace falta. No entréis. Entonces mi rival. Pensaba rey e7. Pero incluso aquí. Ya empieza a tener. Trucos. Curiosos. Y bueno. Y el f8. Ganaría la torre. Pero bueno. Mi rival. Jugó. Jugó caballo e4. Y aquí jugó el jaque. Rey aquí. Aquí muy importante. Un consejo. Práctico. Si jugáis. A nivel clásico. Es ganar tiempo. Ganar tiempo. Es muy importante. Porque hay incremento. De 30 segundos. Entonces aquí. Repetí un par de veces. Y después de esto. Hice jaque. Y torre g8. Sí. Para amenazar al peón de g4. Mi rival. Jugó acertadamente. Torre aquí. Y después de torre por. Torre por. Esta parece. Que debo estar. Ganando. Porque el negro. Tiene. Porque torre c4. Amenazaría. El caballo. Que está. Un defenso. Pero después de torre por. Digo. Ostras. Me gana. Me toca el alfil. Y este final de peones. Pues quizá lo puedo ganar. Pero. De torres. Pero quizá lo puedo ganar. No lo sé. Pero para qué. No. Tengo una posición súper dominante. Tengo un prende más. ¿No? Entonces aquí jugué jaque. Rey aquí. ¿Cuál jugué aquí? Jaque. Rey. Me hizo rey aquí. Y aquí hice. Jaque otra vez. Rey aquí. Y aquí hice h4. Bueno. Pasar el peón. Prende más. Y ahora eso sí que es bastante cuestión de técnica. Aquí me gustó bastante jaque. Me hizo rey f7. Nuevamente jaque. Es que es muy importante. Y mucha gente no lo hace. Por eso hago inciso. Es clave en estos finales. Que de golpe. De pasar dejo. Tener un minuto y medio. A tener cuatro. Simplemente porque puedo ganar. Cuidado con no hacer triple repetición. Y aquí muy importante. Este jaque. Que tiene f8. Porque después de torre aquí. No permito que el negro tenga torre a3. Que hay un f8 jaque. Parecía muy interesante. Después de que haya aquí. Aquí simplemente. Tenía varias maneras de jugar. Pero creo que hice jaque. Y después de rey aquí hice aflg7. Esta me parecía un poco lo más sencillo. No, perdón. Hice h5. H5 primero. Y la idea es que quiero hacer aflg7 y h3. Y h6. Y bueno. Creo que mi rival. No sé muy bien qué hizo aquí. Es que esta posición ya es bastante desesperada. No sé si. No sé muy bien cómo fue. Porque yo ya tenía. No sé si intento jugar. Torre a h2. O jugué aflg7 quizá. Directo. No lo sé. Es que esta posición. La cuestión es que aquí ya está perdido. Porque voy a tirar peón de h. Y no sé qué pasó exactamente. Creo que he perdido un tiempo. Es que me suena que he perdido un tiempo. No sé cómo. Quizá torre a1 o algo así. No lo sé. H5. Esta. H6. Y bueno. Y esta posición pues bueno. Con un poquito de técnica. Caio g8. H7. Dama. En fin. He ido muy rápido. Pero bueno. Esta posición ya. Ya se gana con un poco con trucos bastante sencillos. Y el peón de h. Pues decide la partida. Pues nada. La verdad es que muy contento por esta partida. No os voy a engañar. Ha sido. Después de ayer. Que fue una partida muy loca de táctica. Fijaos que es muy importante en estas posiciones. La mini táctica. Fijaos que la táctica pequeña de 3 o 4 jugadas es muy importante. Y que si sois buenos jugadores tácticos tendréis que ser buenos jugadores de estos técnicos también. Porque al final es como no permitir pequeñas concesiones. Y ir poco a poco poniendo pequeñas trampas. Fijaos como he hecho a 4 viendo que torre c2 era muy atractiva y tener alfile 4. Y realmente bueno. Además de hemos ganado el match. Así que bastante contento. Y no sé. Creo que ha sido una partida que podéis apreciar un poco. También la importancia de conocer qué finales se ganan y qué no. No tanto de conocer. Pero sí. Por ejemplo con los finales de torres. En general. Muchos finales de torres son tablas. Entonces no aventuraros a ganar el peón. Y menos en esta posición que tengo dos alfiles junto a dos caballos. Y puedo ganar más. He ganado un peón pero no he cambiado los dos alfiles. Y fijaos que seguía con la dominación. Como he dominado totalmente al caballo. Y no por toda la partida. Pues nada. Nada. Pues bueno. No sé si tendré tiempo todos los días de ir grabando. Porque ya es bastante tarde. Pero bueno. Nada. Sin más. Espero que os haya gustado. Y nada. Cualquier comentario o alguna cosa. Espero que se oiga bien. Que estoy sin micro ni nada. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.